Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de su canal Fuel Drive. Un saludo cordial. Este día vamos a estar hablando un poco sobre las 5 causas principales de pérdida de compresión de un motor. ¿Qué es la compresión del motor? Un motor de combustión interna tiene varios pistones conectados al cigüeñal. A medida que gira el cigüeñal, estos pistones se mueven hacia arriba y hacia abajo en diferentes carreras del ciclo de combustión. Esto permite que el motor entregue una potencia suave y constante. Después del trayecto de admisión, las válvulas de admisión y escape se cierran, sellando eficazmente la cámara de combustión. La compresión del motor es la presión acumulada en la cámara de combustión. A medida que el pistón se desplaza hacia arriba, el volumen de la cámara de combustión se contrae. Si notas algún síntoma de baja compresión del motor, el siguiente paso es averiguar qué causa que el motor pierda compresión. En primer lugar, a continuación analizaremos las 5 razones principales de la baja compresión del motor. Pasemos con los síntomas. Número 1. La correa de distribución está dañada. El cigüeñal y el árbol de levas están unidos por una correa de distribución. Una correa de distribución permite que las válvulas se abran y cierren exactamente en el momento adecuado con respecto al movimiento del cigüeñal. Si tienes una correa de distribución dañada o floja, el árbol de levas no permitirá que las válvulas de admisión y escape se abran y cierren de la forma que se supone que deben hacerlo. Esto también puede suceder cuando la correa de distribución salta un diente. Si la sincronización no está correcta, no podrá hacer funcionar el motor debido a una compresión baja o nula. En otras palabras, las válvulas de admisión y escape se abren en los momentos incorrectos. Pasemos con el síntoma número 2. Daños del pistón. Los cilindros del motor contienen pistones hechos de inhalación de aluminio o acero. Estos materiales están diseñados para resistir las presiones extremas y las fuerzas recíprocas ejercidas cuando el pistón se desplaza hacia arriba y hacia abajo miles de veces por minuto. Los pistones se pueden dañar de varias maneras. Presiones de los cilindros exceden la presión máxima para la que fueron diseñados. Escombros en la cámara de combustión y detonaciones prematuras. Una vez que los pistones están dañados, es posible que nos sellen muy bien. Pasemos con el síntoma número 3. Anillo de pistón dañado. Cada pistón está rodeado por varios aros de pistón. Hay varios tipos de anillo en un pistón. El anillo de compresión. El anillo de limpiador. También llamado segundo anillo de compresión. Y el anillo de aceite. El anillo de compresión es el principal responsable de sellar la cámara de combustión. El anillo de aceite limpia el exceso de aceite de las paredes del cilindro. Una cantidad insuficiente de aceite puede dañar rápidamente el anillo del pistón y rayar las paredes del cilindro, dejándolo con un sello imperfecto. Cuando los anillos del pistón están dañados, el cilindro no podrá mantener el mismo nivel de compresión. Pasemos con el síntoma número 4. Las válvulas no están completamente asentadas. Todos los cilindros de un motor tienen válvulas de admisión y escape. La válvula de admisión es donde el combustible y el aire fluyen antes de ingresar a los cilindros. Una vez mezclados, el proceso de combustión tiene lugar y hace que salgan gases de escape. Si una válvula no puede asentarse correctamente, la carrera de compresión no se sellará adecuadamente, lo que permite que parte de la mezcla de aire y combustible escape de la cámara de combustión. Esto puede suceder por una variedad de razones, incluida la acumulación de carbón alrededor de los asientos de la válvula. Una válvula doblada se ayuda a la guía de la válvula de gastados. Otros daños también en la propia válvula. Pasemos con el síntoma número 5. Junta de culata dañada. Este es otro componente que ayuda a mantener los gases de carbono atrapados en los cilindros. Si la junta de culata falla, los gases de combustión pueden tener un lugar adicional en el que podrían escaparse de la cámara de combustión. Bueno, mi gente de YouTube, espero que les guste y les sirva de mucho la información. Si es así, dejar su like y compartir el video con todos sus amigos. Y no se les olvide comentar alguna duda o falla. Y también suscribirse y activar la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima.